Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Este fármaco provoca que el organismo libere dos o tres veces más la cantidad normal de estrógeno induciendo la liberación de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante las que provocan la ovulación usado en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y como tratamiento de infertilidad de los hombres debido a oligospermia idiopática El clomifeno funciona igual que el estrógeno, la hormona femenina que permite que los ovarios produzcan óvulos y se liberen El citrato del clomifeno es utilizado como tratamiento de infertilidad en mujeres debido a la anovulación, la ovulación irregular o defectos de la fase lútea Antes de usarse el medicamento debe descartarse una neoplasia, un cáncer de ovario o un cáncer de endométrica Dígale a su doctor si es alérgico, si es un paciente con tromblofebitis, si es un paciente con miomas o con endometritis Usted debe saber que el medicamento solo será eficaz en mujeres con respuesta ovárica y en inducción de la ovulación con tracto hipotálamo hipofisiario intacto El clomifeno solo ha sido eficaz en hombres con oligospermia idiopática En hombres con otros problemas de infertilidad, como insuficiencia testicular, alteración de la función hipotálamo hipofisis, no responden al tratamiento Usted debe saber que el clomifeno aumenta las perspectivas de un embarazo múltiple, mellizos o más Debe utilizarse con adecuado control Este medicamento no debe utilizarse después de la concepción debido a que podría ocurrir efectos teratogénicos Si se continúa utilizando después del embarazo No debe usarse en hipersensibilidad al medicamento, o en enfermedad o disfunción hepática No en hemorragia uterina anormal o disfuncional Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regáranos un me gusta Y regáranos un me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!